La Vaca Loca La Vaca Loca La Vaca Loca Esa es la Vaca Loca Con Pauline La Vaca Loca Me llaman María Coca Yo soy la Vaca La Vaca Loca Si vengo De Argentina A visitarla A Pauline La Vaca La Vaca La Vaca Yo solo es loca Más colorada Si yo necesito No hay problema Yo sería loca Pero soy buena Pero soy buena Me llaman María Coca Yo soy la Vaca La Vaca Loca Y vengo La Vaca Loca Y vengo La Vaca Loca Y vengo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!